Durante la ceremonia conmemorativa por el centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que ante los nuevos tiempos es indispensable no perder de vista hacia dónde va México y la Constitución debe ser la brújula, al igual que hace 100 años, en unidad y soberanía. Al plasmar nuestros valores y aspiraciones, la Constitución de 1917 es, sin lugar a dudas, nuestro permanente proyecto de nación. La esencia de nuestra Constitución trasciende épocas. Han cambiado algunas formas y varias de sus instituciones, pero no los valores que le dan vigencia. En estos nuevos tiempos es indispensable que no perdamos de vista hacia dónde vamos, que mantengamos el rumbo. Al igual que hace un siglo, la Constitución debe ser nuestra brújula y nuestro faro. Sigamos avanzando con base en los valores y las aspiraciones contenidas en nuestro proyecto de nación. El mandatario federal llamó a honrar la obra de los constituyentes y escribir juntos una página de unidad y orgullo nacional. La justicia cotidiana nació de una demanda ciudadana y hoy nuestra ley fundamental se ha fortalecido para atenderla y darle respuesta. Todos estos avances retoman el espíritu de los constituyentes de 1917, hacer de la norma un instrumento para mejorar la vida diaria de los mexicanos. Para todos está claro que el centenario de la Constitución ocurre en una coyuntura difícil. Los paradigmas sociales, económicos y políticos a nivel internacional están cambiando aceleradamente. Los sentimientos de frustración, temor e incertidumbre se han extendido y agudizado en todos los continentes ante un contexto cada vez más volátil y más complejo. Este ambiente de desencanto y preocupación es también un llamado de atención para nuestro país. El presidente Peña Nieto convocó a seguir trabajando juntos para que México consolide su presencia entre las naciones. Hoy nuestra nación, como pocas veces en su historia reciente, está a prueba. Vivimos momentos cruciales, momentos en que se han conjuntado desafíos del exterior con retos del interior. Son tiempos de decisiones, decisiones que no sólo van a determinar nuestro presente, sino también el futuro de nuestros hijos y el de las próximas generaciones. Son tiempos que llaman a la unidad, unidad en lo esencial, unidad como sociedad y como nación, unidad para encontrar juntos soluciones a las exigencias de nuestro tiempo. Con información de Ana Karen Alvarado, Notimex.